Reino Unido siguió de fiesta por la coronación de Carlos III y la reina Camila. En Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, unas 20.000 personas participaron el domingo de un gran concierto pop en honor a los monarcas. Entre las estrellas en el escenario destacaron la estadounidense Katy Perry y el veterano Lionel Richie. Y entre los asistentes estuvieron los reyes y el príncipe heredero Guillermo. Como dijo mi abuela cuando fue coronada, las coronaciones son una declaración de nuestras esperanzas para el futuro y sabemos que ella está ahí arriba observándonos con cariño y que sería una madre muy orgullosa. Además del concierto, a lo largo del domingo se celebraron en todo el país más de 67.000 grandes comidas barriales que reunieron a vecinos de todas las edades y orígenes, cada uno aportando su comida y bebida para compartir. La coronación es obviamente el catalizador porque creo que todos necesitamos un poco de algo para movernos juntos. Hay monárquicos aquí, pero en general es algo basado en la comunidad. El largo fin de semana de celebraciones culminó con un lunes feriado, con convocatorias para que los británicos participaran en actividades de voluntariado.